Arte, cultura y unión, reciclaje por montón, andar en bici mejor Life of Carmelich, familia y barrio verde, deportes y conciencia, lastimes con más fuerza Life of Carmelich, Arica me mueve, más que de palabra me preocupo por mi gente Conoce mi consigna, mi ciudad está de frente, voy a potenciar y recuperar Todo lo que prometieron, pero na' que na', siempre independiente, uso los recursos de manera inteligente Y sin pituteo me parece sorprendente, vota para que Arica sea de la gente Raico Carmelich, yo voto, yo voto Raico Carmelich, Arica me mueve Raico Carmelich, siempre independiente Raico Carmelich, Raico Carmelich Raico Carmelich, Raico Carmelich Raico Carmelich, Raico Carmelich Raico Carmelich, Raico Carmelich Raico Carmelich Raico Carmelich